hola chicos qué tal cómo van bienvenidos a este canal bueno hoy en día me apetece jugar una pequeña competición cierto me gustaría usar el gt-70 en diseños conceptuales vale entonces nada vamos a probarlo a ver qué pasa bueno chicos mientras voy haciendo el gameplay me gustaría comentarles algunas cosas he querido hacer la crítica al ford racing 2 entonces voy a tratar de estar pendiente vale a tratar de estar pendiente para hacer los gameplays como la vez pasada así que nada chicos antes de lanzar esa esa vídeo crítica pues ustedes van a ver un gameplay completo hoy miércoles bueno como ustedes pueden ver aquí y esto ya lo dije en la vida crítica al ford racing 3 el gt-70 se desestabiliza muchísimo al aterrizar y eso pues es un un problema no un problema bastante notoria y bueno eso dejando a un lado al ford racing 2 les cuento también que me gustaría terminar la serie del fórmula 1 racing championship que pues me quedé si no estoy mal en imola cierto si me quedé en imola entonces nada voy a terminar esa 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 sería también y por supuesto voy a tratar de hacerle la vídeo crítica también bueno vamos cuartos bueno a ver este coche me gusta me gusta mucho el diseño pero la conducción la velocidad que tiene e incluso la categoría en la que está como que no le ayuda bastante tengo entendido si no estoy mal que este coche es un rally y no debería de superar los 220 230 kilómetros por hora y bueno aquí saltamos bien segundos ahí el lindigo nos quiere alcanzar eso bueno segunda posición a cuatro puntos del macho bueno 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 estamos estamos en competencia por lo menos y vamos a la segunda ronda perfecto segunda ronda saquemos turbo porque eso perfecto bueno ahí salimos con turbo adelantamos al lindigo no podemos lo adelantamos eso si alcanzamos adelantarlo bueno como les iba comentando este coche si no estoy mal no debería de superar los 200 kilómetros por hora y creo que solamente tiene 5 marchas si no estoy mal si no estoy mal debe tener 5 marchas entonces no sé me da la sensación de que for racing 3 no tenía un buen concepto de este coche pero bueno vamos a disfrutarlo de todas formas vamos a trazar la curva bien eso eso bueno y trazamos una curva muy decente por así decirlo pues sigue teniendo como sus desventajas no primero es más lento bueno es más rápido en comparación es más rápido en comparación a la vida real pero es más lento en comparación nada a la categoría en la que está no junto con los demás coches y suele derrapar bastante derrapa bastante y es irónico no que derrape y al mismo tiempo tenga tanto su viraje porque en los giros sufre bastante entonces toca hacerlo girar bastante cierto pero cuando se hace girar bastante derrapa un montón entonces es un poco parecido al al todoterreno al no me acuerdo del nombre al rs 500 rs 200 no me acuerdo muy bien pero es muy parecido muy 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 parecido bueno vamos cuartos y usamos un poquito de turbo y aún así no podemos alcanzar a estos chicos no puede ser bueno bueno voy comentando otra cosita más no para para que la carrera pues no sea tan aburrida y me agradó mucho la idea de que metieran pistas nocturnas eso eso creo que mejor racing 3 creo que no existía no 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 Uy, ahí trazamos mala curva, que mal Si me agrada la idea de que me tiran pistas nocturnas Eh, no, cuartos, no puede ser Bueno, aún así vamos Uy, triple empate 8 puntos, 8 puntos y 8 puntos Y el match lleva 20 Si no estoy mal Bueno, toca alcanzarlo para la próxima Bueno, tercera carrera chicos Voy a sacar el turbo Ah, buena salida Bueno, entonces me agrada la idea de que me tiran pistas nocturnas Y los gráficos pues Eh, en cuanto a detalles, ¿no? Y en cuanto a pistas y en cuanto a elementos Pues no se ven tan mal, se ven bastante decentes Eh, esta pista Eh, Railroad, si no estoy mal Eh, la critiqué un poquito Porque se veía un poco monótona Por, por el diseño de los árboles Es que son exactamente iguales Son exactamente iguales La verdad es que me hubiese encantado, ¿no? Ver un poquito más de De variedad Bueno, ahí Allí investimos al A la FR100 El Indigo está detrás de nosotros Tenemos que alcanzar a ese Mustang Bueno, ahí el derrape no nos sale tan bien Vamos a ver si lo alcanzamos por acá Eso, eso Bien, 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 bien Bien trazada la cuerda Perfecto Y bueno, allí está el famoso parqueadero, ¿no? Que está al lado del carril del tren Eh, no sé Si de verdad era una estación de bus Me hubiese gustado, ¿no? Que la pavimentaran Por lo menos, ¿cierto? Porque me parece un poco extraño Eh, dejarla Dejarla así al natural Bueno, otra cosa que también he visto Que no tiene mucho sentido Es que Tengo entendido Si no estoy mal Que el Mustang Mach 3 Tiene 350 caballos de fuerza Creo, no estoy seguro Pero aún así Lo hacen más rápido que Que el 4GT Y el 4GT Si no estoy mal Creo que tiene 500 500 caballos No sé por qué Lo hacen más rápido Y en el juego Supuestamente El El 4GT Pesa Pesa 3 cuadritos Pesa menos Mientras que El Mach 3 Creo que pesa 4 o 5 Si no estoy mal Y aún así Lo hacen más rápido Y Salta más El Mach 3 Que el 4GT Entonces eso es como que Hagan la prueba y verán Hagan la prueba y verán Porque eso es algo que no Que no tiene mucho sentido Bueno Ahí no se está alcanzando el Indigo Nos alcanza evidentemente Voy a rebasarlo en esta curva Y bueno a ver Esto es algo que le critico también a la inteligencia artificial Y es que en algunas curvas suele echarse para atrás Los coches se echan para atrás Se frenan antes de tiempo Entonces Uy Bueno y también son agresivos También son bastante agresivos Bueno ahí adelantamos otra vez Eso Listo Ya adelantamos Perfecto Primera posición 10 puntos Me quedo con 18 18 puntos Bueno 26 puntos A ver No solamente alcanzarlo Sino Hacer que llegue Hacer que no esté dentro de los primeros Para que no puntúe tanto Bueno aquí si voy a hacer todo lo posible Para evitar que el Mustang Llegue entre las primeras posiciones Mejor de hecho voy a hacer que no sume nada Vale Entonces voy a hacer que llegue de último Bueno ahí Lo Retenemos un poco Uy bueno aquí está luchando el hombre Voy a Bloquearlo por aquí también Eso Excelente Muy bien Listo Sigamos Bueno Se nos acaban de escapar Estos chicos Pero Tengo entendido Que el rover banding Pues hace que vayan un poco más lentos Entonces Pues nada No creo que sea tan difícil Alcanzarlos Bueno aquí esta parte es la que no me gusta tanto Y es que Los muros invisibles Hace que no te puedas salir de la pista Y eso Pues como ya dije en la crítica anterior Eso Bueno se nos quedó Bueno se nos quedó Logramos el objetivo Llegó de último Así que Excelente Me parece muy bien Muy bien Bueno Entonces como les dije anteriormente Chicos Los muros invisibles Pues no ayudan mucho Y esto A ver Pues a mi Bueno no sé ustedes Pero a mi personalmente Eso no No me va Me hubiese gustado La verdad que Que el coche se saliera O cosas por el estilo Para Para que las carreras Fuesen un poquito Un poquito más interesantes Y no fuesen tan Regaladas Por así decirlo Porque Literalmente pasar Por estas curvas Sin trazarlas correctamente Es 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 un regalo Que el propio juego te da Pero bueno Eso Eso no 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 lo vamos a A A reprochar tanto Bueno Estamos de primeros Eso Primera posición La F Recién cruza de primero Tercera vuelta Excelente Esto no me hace mucho sentido Tampoco Chicos Esto no me hace mucho sentido Tampoco ¿Cómo es posible Que este coche Incline Tanto su ángulo De De caída No sé Chicos Déjenme en los comentarios Por favor Si ustedes piensan Que esto ocurre Pero en lo personal Yo esto no lo he visto En los saltos Al menos En No sé En los rallies Por ejemplo Donde suele haber Bastantes saltos Yo No he visto eso Los coches caen A un ángulo De 180 grados O En el peor De los casos Un poquito más Y un poquito menos Pero que incline Su eje Longitudinal De esa forma Me parece un poco extraño La verdad Muy extraño No sé A menos de que haya Mucho peso En la parte de atrás O algo por el estilo Pero Pero no No me hace mucho sentido Bueno Bueno chicos Quinta carrera Quinta carrera Estamos de primero Si no estoy mal Super salida Bueno a ver Tenemos que Que hacer Que el Mustang Trate de De tener otra posición Más bajita También como la otra vez Pero en esta oportunidad Quiero ser un poquito más Más limpio Voy a ver si Si es conveniente O no Utilizar el turbo Yo creo que sí Entonces Voy a tratar De utilizar Conorrea Bueno en fin Sigamos Ven chicos Es que Eso es de lo que hablo Primero Se desestabiliza muchísimo Al aterrizar Este coche Por lo general Creo que es el que Más se desestabiliza Y segundo Inclina mucho Su eje Longitudinal Ay me volví a chocar Otra vez Inclina mucho Su eje longitudinal Entonces Cae de forma Super brusca Ah bueno Les comento Otra cosa También Bueno como ya dije Empecé en la video Crítica anterior Esta pista Bueno si Tiene detalles buenos Miren por ejemplo La animación De las hojas Me parece muy Muy interesante Ese detalle Los túneles También me parecen Bonitos El trazado Me parece muy Interesante También Pero hay algunas Cosas que no Me hacen mucho Sentido Las vamos a ir Comentando Bueno aquí Está el famoso Parqueadero De bus Que no tiene Mucho sentido En mi humilde Opinión Y este terreno Que ustedes Están viendo Aquí en estos momentos Que estamos rodeando De vuelta No sería más sencillo Seguir de largo En vez de Tener que rodear Un terreno Vacío Para mí No tiene mucho sentido No sé ustedes Díganme en los comentarios Chicos Que creen Si están o no Están de acuerdo Conmigo Pero no sé A mí personalmente A mí eso no me va Y también Cuando llegamos Como al puente Hay como Como un césped Como No sé Como aguas negras Algo así Cierto Eso tampoco Me hace mucho sentido La verdad Uy Pasamos Casi me hace chocar El indigo Casi me hace chocar El indigo Esta otra parte Por ejemplo Tampoco Tiene mucho sentido Bueno La casita Pues La cabaña Se encuentra bien Pero Pero debajo De esa cabaña Aquí hay Aguas negras También Césped Fango Bueno Ahí lo investimos Un poquito Para tratar De obtener Una posición Un poco más Eso Perfecto Bueno Estamos de segundos 32 puntos 36 puntos Estoy a 4 puntos Del mustang match Si o si Tengo que llegar De primero No tengo otra opción Bueno chicos Última carrera Estoy nervioso Eso Super salida Perfecto Si Tengo que llegar De primero No tengo otra opción No tengo otra opción Bueno Allí Adelantamos Al GT90 Excelente Bueno Allí Trazamos Un derrape Completo Eso 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 Excelente Ven Chicos Eso Eso Es de lo Que les Hablo Este Coche Tiene Mucho Subviraje Dentro De este Juego El coche Tiene Mucho Subviraje Y Cuando Lo Hacemos Girar Bastante Comienza A derrapar Entonces Es Complicado Muy complicado De utilizar Déjenme En los comentarios También Que opinan Al respecto No sé De este Coche Les gusta No les gusta El diseño El modelado La forma De conducirlo Queren que Vale la pena Utilizarlo En este Tipo De Competiciones Háganmelo Saber Háganmelo Saber Ve a leerlos A todos No podemos Alcanzar Al match 3 Estamos En problemas Bueno Allí Cogemos Mejor La curva Ahí Estamos Luchando Con El Indigo Eso Perfecto Perfecto Ay Dios mío Qué nervios Por Dios Última vuelta Última vuelta Tengo Tengo Al match Como a 100 Métros De mí Lo tengo Como Uy Y estos Chicos Me quieren Alcanzar Utilicemos Lo de Pared Bueno Ahí Utilizamos De pared Al indigo Bueno Bueno Allí No nos Tocamos Tanto Afortunadamente Pensé Que Me iban A Investir Pero Pero bueno Bueno Allí Investimos Al indigo Otra vez Ay Dios Uy Parce Ese tipo Corre Yo Vamos 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 50 metros Lo tengo Como a 50 metros En esta parte Suelen frenar Bastante Voy a ver Si lo alcanzo Por acá Así Ven Vean Eso Bien 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 Usemos Lo de Pared De pared De pared De pared Eso Bueno Ahí Por Dios Primeros Chicos Primer Puesto 1-2-6-1-81 Excelente Opa Quedamos Empatados Pero yo Quedé Primero Que raro Ah Lo que pasa Es que yo Tenía Cuanto Eh Yo Tenía 32 puntos 32 Más 10 42 Puntos Y Él Tenía 38 38 Más 6 42 También Bueno Bueno Un empate No está Tan mal Pero creo Que quede Primero Porque tuve Más Victorias Creo No estoy Seguro O tuve Tres Victorias Bueno Chicos Eso Fue Todo Nos Vemos Chao Pues Exit Exit Tres